Permiso, ¿qué tal? Bueno, bueno, bueno. ¿Ustedes vienen a tocar ahora? Así es. ¿Cómo es su nombre? Majo Cloutet. Majo Cloutet. La china. Bueno, yo le dejé todo limpito, todo impecable para que ustedes puedan acá disfrutar del momento musical que nos van a brindar. ¿Estamos? Bueno, muchas gracias. No la molesto más, yo voy a estar por ahí bailando por ahí atrás. Ah, bueno, bueno. ¿Puedo, puedo, no? Pero, por supuesto, escuche tranquilo. Bueno, muchas gracias, no la molesto, no la molesto. Me cansé de esperarte Con tu cepillo de diente en el baño, aguardando al regreso Aquel que te regalé En un intento De tenerte a mi lado Me fui al mar Me fui al mar Me fui al mar A pensar Con la esperanza Que la sal y el viento Curé mi herida De esperanza De esperar tu amor En el momento Que más lo requiero Yo te quise tanto Yo te quise tanto Tanto te he querido Que de mí misma Me olvidé Tanto tiempo He perdido He perdido Esperando una palabra Un cariño Una revelación Tanto deseo Tanto deseo Tanto deseo anhelado De tenerte a mi lado Sin ningún reparo Yo te quise tanto Yo te quise tanto Tanto te he querido Tanto te he querido Que de mí misma Me olvidé Me olvidé Tanto te he perdido Tanto te he perdido De estaris ¿Por qué será que...? Sí, viste, me parece que quizás hay una tendencia de hablar un poco del desamor en los boleros, pero igual yo siempre trato de escribir desde un lugar de autonomía afectiva, ¿no? Pero viste que en la canción habla que lo esperó con el cepillo de dientes y demás, y después ya se da cuenta que perdió mucho tiempo esperando amor y después ya se libera. No es el lugar de la vístima, digamos. No, nunca vístima, nunca vístima. No, 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 nunca, nunca. Nunca más, no vuelvas más, te dije al cerrar aquella puerta viene en tu cara para que no regreses más. Y los días que se fueron, así los olvidé. Pero esa noche menos pensada apareciste otra vez. Y ahora vienes diciendo que aún me quieres, que sin mi amor te mueres, que no puedes continuar. continuar. Y ahora vienes llorando por los rincones, me dices que no hay rencores, como puedo yo creer. ¿Cómo se puede vivir, sabiendo el final, si cada paso que di en falso fue por caer en tus brazos? Y ahora vienes diciendo que aún me quieres, que sin mi amor te mueres, que no puedes continuar. Y ahora vienes llorando por los rincones, me dices que no hay rencores, como puedo yo creer. Y ahora vienes llorando por los rincones, me dices que no hay rencores, como puedo yo creer. Por la equidad de género en los escenarios en Rosario y bueno, más que nada también conocer a tus colegas, poder tocar con ellas, poder hacer una comunidad también de mujeres músicas. intensa, me dijiste intensa, porque hablo muy fuerte, digo lo que pienso, no puedo callar. intensa, porque no me conformo, quiero esto y aquello y lo quiero ahora, me cuesta elegir. intensa, doblemente intensa, tengo mucho en el cuerpo, en la mente, en el alma, soy pura pasión. intensa, demasiado intensa, con mi llanto inundo los ríos, los mares, los suelos también. Si vos querés, te vas de aquí, ya no me ofendo porque sí, de lo peor siempre aprendí. Si tanto amor yo reprimí, fue por el miedo de sentir, y ahora no puedo fingir. intensa, como el fuego en el viento, demasiado ambiciosa, voy por lo que quiero, no ruego amor. intensa, intensa, y tal vez extremista, voy a todo o nada, si amo lo digo sin miedo al dolor. Si vos querés, te vas de aquí, ya no me ofendo porque sí, de lo peor siempre aprendí. Si tanto amor yo reprimí, fue por el miedo de sentir, y ahora no puedo fingir. intensa, intensa, y antes de sentir. ¿De dónde saca usted las letras? ¿De dónde se le ocurren? ¿De dónde es la inspiración de las letras? ¿De dónde saca? A veces me inspiro en historias de mis amigas que me cuentan y otras veces cosas que me pasan a mí. Tengo una tendencia a escribir también sobre nuestro río, sobre nuestra identidad, me gusta mucho la música popular y hablo también sobre una tensión que hay en mí sobre irme siempre y volver a Rosario. Tengo una tensión entre irme y aventurarme por los mundos pero también siempre vuelvo a Rosario porque es mi lugar. Y yo que creí en tus labios de miel Ay, cuánto me engañé Buscando tu amor En tus brazos me encontré Y me sentí caer Creí que eras fiel Sincero y real Pero eras de percal No lo quise ver En el arte de engañar Eras el más capaz Ay, mira Cuánto me engrupiste Con tu amor descartable Con tu histeria virtual Ay, mira Pensé que yo era tu vida Y después me enteré que tenías Más vidas que un gato nomás Si me chamuchaste Y yo te creí Hoy eso me da igual Prefiero creer Y caer mil veces más Que no amar Jamás Ay, mira Cuánto me engrupiste Con tu amor descartable Con tu histeria virtual Ay, mira Pensé que yo era tu vida Y después me enteré Que tenías Más vidas que un gato Nomás Usted, los temas que compone ¿Son una pregunta o una respuesta? No, no Si tenés respuesta ya fue Ya tal Se cerró, digamos Se cerró ¿Qué más que busque? Claro ¿Y algún referente Que usted tenga en la música así De acá o del mundo? ¿Vos? ¿Chini? Yo Y Juancho Perone aquí es mi maestro Así que imagínense Para mí yo siempre Lo nombro Y he empezado a tocar aquí en la ciudad De la mano de él De la mano de la gente de Madrigal Bueno, obviamente Formándome con ellos Con toda esa barra Del encuentro de la gente Del encuentro de músicos Así que Como que Para mí, obviamente Obviamente De Fander Y después más de nuestra edad Julián Venegas Toco con Dami Verdun Que es mi cuñado también Chalandista De la ciudad Y yo Para mí Yo los admiro Les admiro Y a mis compañeras Obviamente también El colectivo Nos encontró Como pares Y a mis compañeros No sé qué tienen los días, que parecen tan largos. Me enfrento con mi tristeza y las sostengo en mis manos. Me enfrento con mi tristeza y las sostengo en mis manos. De soledad y silencio está hecho mi canto. Me pierdo entre melodías buscando respuestas vanas. Me pierdo entre melodías buscando respuestas vanas. Mi samba voy a cantar como bien sentida. De esta incertidumbre que es mi buena amiga. De esta incertidumbre que es mi propia vida. El viaje pierde su magia si se buscan certezas. Tendré que andar liviana para ser libre de penas. Tendré que andar liviana para ser libre de penas. Mi samba voy a cantar como bien sentida. De esta incertidumbre que es mi propia vida. De esta incertidumbre que es mi propia vida. Recibió un premio por un tema, ¿no? Sí, recientemente recibí un premio por una samba. Así que bueno, fue inesperadísimo porque uno manda a los concursos, no sabe ni siquiera cómo está organizado, quién escucha y quién no escucha. Pero bueno, era un concurso iberoamericano y las canciones argentinas las escuchaba el jurado de Colombia. Y yo participé con seudónimo. O sea que eso me hace sentir muy orgullosa de la obra en la medida de que, digamos, estaban canciones de gente que componía hace 20 años, canciones de gente que arrancaba a componer y lo que importaba era la canción en sí misma. Así que bueno, contenta con eso. Está bueno que... Un poco de reconocimiento. Claro, sí, sí, un poco. Bueno, yo no la molesto más. Las dejo acá que ustedes sigan. Ya le dejé todo limpito. Lo que yo sí necesito es que ustedes se vayan ahora un poquito que yo voy a seguir limpiando acá. Ah, bueno, bueno, bueno. Sí, sí. Deme, deme, que yo le acomodo. ¿Seguro? Está bastante limpio igual. No importa, no importa. Váyalo, váyalo. Váyalo, yo termino de limpiar acá, vamos. Bueno, bueno. Eso. No importa, no importa. No importa. No importa.